cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá a propósito de barranquilla se quedaron sin la estrella pero le correspondió al américa un equipo que ha sido tan sufrido en los últimos años y que ha contado con algo realmente espectacular que es la lealtad de los hinchas lo acompañaron hasta cuando lo mandaron a la ve entonces esas personas también merecían su alegría y que gane el mejor yo realmente no soy hincha ni del américa ni soy hincha del nacional no digo de quién soy hincha pero doy una pequeña pista nada mejor que el glorioso equipo azul pero no digo el nombre del equipo para no herir susceptibilidades sobre todo en esta época de navidad donde lo que más necesitamos es paz y amor yo paz más o menos la tengo lo que no tengo es amor pero bueno en cualquier momento llegará que nos envíen una hoja de vida con foto reciente bueno muy bien oígame a propósito de navidad me encontré un artículo supremamente interesante que quiero compartir en esta columna de una voz en el camino que dirige el maestro ley martín y es un artículo de gran actualidad y es muy pero muy importante cómo hacer que el dinero le rinda en navidad se calcula que 35% de la plata se va en regalos el 34% en comida gasto máximo por persona sería de 876 mil pesos a mí que me le quiten ese 800 yo con 76 la voy a pasar muy bien use la imaginación para regalar detalles diferentes hechos a mano son recomendaciones que registra economía y negocio pero que es tomada de los informes de fenalco y del portal picodi diciembre se ha caracterizado por ser uno de los meses del año con mayores gastos debido a las festividades de fin de año en las que las personas invierten gran parte de sus recursos sin embargo la falta de planificación del presupuesto durante esta temporada puede generarle un sobreendeudamiento que repercute especialmente en una falta de liquidez para enero lo que llaman la cuesta de enero la subida enero donde adicionalmente a la falta de plata comienzan a llegar las listas de los útiles de los uniformes de los zapatos etcétera 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 y también de las sudaderas y ahí es donde viene el problema por eso el nombre del juego es moderación moderación no se olvide que después de diciembre llega enero entonces es importante no perder la memoria después de diciembre llega enero eso es como lo que le dice el doctor miguel betín experto en recuperación de adictos de drogadictos es hombre si se va a poner a meter cocaína hoy hágase una pregunta y mañana que y mañana que porque bueno hoy se le olvidan los problemas pero y mañana que entonces pensar en mañana de acuerdo con fenalco y el portal picodi los colombianos invierten entre 600 mil y 876 mil pesos en sus compras navideñas de los cuales el 35 por ciento es destinado a regalos el 34 por ciento a comida y el 31 por ciento restante a ropa yo regalos creo que si acaso me compraré por allá uno comida lo normalito lo normalito y en ropa yo realmente no voy a comprar ropa en diciembre para que comprar una ropa en diciembre si es más cara mejor la compro en enero o en febrero y comprar ropa de calidad no comprar ropa de calidad oiga sigo caminando por centros comerciales y locales y locales cerrando yo y la pregunta es pero qué está pasando pasó una cosa que todos se dedicaron a vender artículos de una pésima calidad traídos por allá de lejos olvidándose del producto colombiano que es excelente y puede resultar un poquito más costoso pero nunca se les olvide queridos comerciantes que el cliente olvida el precio pero no olvida la calidad yo hablé con una persona que remonta zapatos en un barrio y me dijo me están trayendo pares de zapatos con tres posturas a los a las tres posturas lo llevan a la reparación de dónde viene eso por allá de china por allá de china y entonces hay una frase que dice palabras más palabras menos que uno puede engañar a algunas personas todo el tiempo o a todas las personas algún tiempo pero que nadie puede engañar a todas las personas todo el tiempo y al final las personas se dan cuenta que lo que les están vendiendo no es de buena calidad y se cansan de comprarlo y entonces si lo que yo consigo en un centro comercial un par de tenis en 100 mil pesos que son de una pésima calidad o unos zapatos de una pésima calidad o vestidos o chaquetas pues qué hago me voy para el centro acá en bogotá en san victorino donde en las calles en el almacén agáchese venden los mismos zapatos pero allá valen 30 mil entonces ahora uno puede pagar por unos zapatos 80 mil 90 mil 100 mil 120 mil yo he pagado 150 mil por un par de zapatos pero sólo exijo una cosa que sean de calidad y que no sean esos zapatos traídos por allá de tierras lejanas que la persona se los pone y en la cuarta postura los zapatos están destruidos y entonces se compran un cubre lecho lo meten por primera vez a la lavadora y el cubre lecho desaparece como si hubiera entrado en cambio de una lavadora al gorro de un mago se desaparece se deshacen las cosas porque son de una pésima calidad y por eso no son son tan baratas por eso se dice que lo barato sale caro en cambio comprarse un par de zapatos en el restrepo de 80 mil pesos se compra unos de 40 mil en un centro comercial quién sabe de qué calidad los de restrepo le durarían año y medio los de 40 mil le durarían un mes entonces las personas se cansan y no vuelven y qué ocurrió que hubo empresas que tenían un nombre por calidad y por vender estos productos de mala calidad perdieron el nombre lo perdieron todo perdieron los clientes perdieron el nombre y en este momento cerraron su localito y se fueron para la casa si usted quiere una empresa que dure tiempo y para el futuro venda productos de calidad al precio justo y de buen servicio y el día que quiera hoy le hago una conferencia a sus empleados diciéndoles esto y diciéndoles que una empresa no es del dueño sino de todos los que vivimos de la empresa oiga pasé de gran genio al comienzo a disgustarme ahora en la mitad del informe pero es que hay cosas que me indignan entonces yo a veces estoy alegre a veces estoy indignado pero denuncio y le digo a los a los empresarios y a los comerciantes por favor la solución está en que vendan productos de calidad y de una vez apoyan a la industria colombiana continúa la información en este sentido si bien las compras son una característica de este mes es importante que administre en forma adecuada sus finanzas el doctor fabio chavarro gerente corporativo del grupo juriscop ofrece algunas recomendaciones para emplear bien los recursos primero no se endeude salvo la adquisición de deudas para bienes y servicios como la educación y la vivienda el experto recomiende deudarse lo menos posible algunas estrategias para conseguir este fin son aprovechar las promociones y descuentos y reservar y comprar con anticipación los hoteles y vuelos para evitar el sobrecosto de adquirirlos a última hora claro un tiquete avión que usted compra en 200 mil pesos un mes y medio antes si lo compra el día antes le vale 600 mil o 700 mil dos organice el presupuesto de diciembre teniendo en cuenta los gastos de enero enero se caracteriza por ser el mes en el que hay más que cubrir por ejemplo matrículas escolares y hay alzas en el transporte y en los arrendamientos entre otros por tal motivo el primer paso para manejar sus finanzas en navidad es hacer un presupuesto de ingresos y gastos destinando un porcentaje al ahorro el cual servirá para cubrir los gastos adicionales como las cuotas de las tarjetas de crédito que usó durante diciembre no gaste sus ahorros y difiera a una sola cuota esta es la regla número 3 la principal recomendación es que el dinero que empleo durante la temporada navideña provenga de recursos que usted haya ahorrado para este fin y no otros que tenga destinados para futuros proyectos en el caso de las tarjetas de crédito el consejo es diferir las compras a una sola cuota para evitar los intereses de no ser posible procure que los pagos de la tarjeta sean programados dentro de los gastos mensuales posteriores y que se cumpla con estos de manera oportuna 4 use su imaginación para dar regalos diferentes sea creativo es importante que elija y priorice las cosas que realmente son importantes y los regalos no siempre suelen ser lo primero muchas fiestas viajes y dadivas pueden resultar siendo gastos impersonales y costosos en este sentido adquiere mucho más valor que regale detalles hechos a mano que demuestren interés y dedicación bueno si a mí alguien me regala algo de pronto si me queda bueno me lo pongo pero y si no yo se lo regalaré a otra persona bueno queridos amigos esto era todo lo que quería compartir en el día de hoy justamente a propósito de regalos a quien desee regalar mi curso digital de así se habla en público me avisa tiene 34 vídeos el libro así se habla en público el resumen de mis cuatro libros la cartilla y la atención telefónica etcétera etcétera y no cuesta mucho entonces me avisa conferencista germandías arroba hotmail.com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa